que si voy a participar en la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo si voy a participar porque además esto lo dijimos desde hace un año de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir y es un gran aeropuerto pero para que no vayan a a decir que estamos haciendo propaganda pues he decidido participar sin tomar la palabra yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto si pueden hablar y a lo mejor los gobernadores no sé qué nos recomienda aquí el secretario de gobernación